Me dijo un compañero suyo de estudio, Tulio Hernández, que usted en la universidad, en la escuela de sociología, le gustaba más jugar ping-pong o fútbol que pelotero. No entiendo cómo entonces me está bateando tanta... Pero bueno, le decía, hablando en términos ciertamente de nuestro querido béisbol, la diáspora, profesor. A mí me encanta compartir a veces lo poco que hemos podido conversar. ¿Cuáles son las experiencias de la diáspora? ¿Cuáles son los censos que usted tiene sobre el día siguiente? Al día siguiente que pronto tengamos y lo vamos a tener, el retorno a la democracia. ¿Cómo está la disposición de la gente de regresar a casa? Bueno, nuevamente volvemos a la política. El día siguiente es hoy. El día siguiente fue ayer. El día siguiente fue en el año 2014, en el 15, en el 16. La diáspora viene haciendo todos los días, todos los días. Yo me muevo con la diáspora en el mundo. Me muevo además en el programa de radio y televisión, dos programas. Hemos tenido allí más de 500 organizaciones sumados a los dos programas de la diáspora en el mundo. Hemos contribuido a crear conciencia acerca de la importancia que tiene para las organizaciones venezolanas pensar en la diáspora porque estamos hablando de una nueva realidad geográfica. Nosotros preguntamos en el estudio si había disposición a retornar al país. El 80% nos dijo no. Hoy estamos preparando el primer informe cuatrimetral que hacemos cada año para hacer el seguimiento de la diáspora en el mundo. No por ciudades, no por países. Y las últimas encuestas que se han realizado, las ha realizado ACNUR con organizaciones, el 70% de la gente no quiere regresar a Venezuela. Pero cuando le preguntamos al final, ¿usted está dispuesto a participar en la reconstrucción del país? El 100% dice que sí. Y estoy hablándote de sumadas las encuestas que... ¿Y no hay una contradicción allí? Disculpe la interrupción. No, porque la diáspora va a participar desde donde lo está haciendo. Y por eso decía que ya la diáspora lo está haciendo. ¿Cómo lo está haciendo? El primer mecanismo es las remesas. Pero los otros mecanismos son la documentación, la denuncia de lo que está ocurriendo en Venezuela, en el arco minero, con los ríos, con el lago, con la salud, con los presos políticos, con la violencia, con la situación económica. Pero además se están construyendo nuevas relaciones, un nuevo capital social. Y por eso decimos que la diáspora es un activo con el que cuenta el país. La diáspora es una reserva internacional de Venezuela importantísima porque tiene contactos, tiene fuentes de información, se está desarrollando, se está... Yo pongo dos ejemplos. Uno en el estado de Florida, un gran amigo, un gran hermano, Leonardo Ranguibel, que dirige un centro, dirige hoy Disney para Latinoamérica. Bueno, Leonardo es un activo, va a vivir en Estados Unidos, pero esa es su decisión. Eso es lo importante, es que está dispuesto a contribuir, a formar capital humano, a entrenar, incluso a aportar elementos nuevos sobre lo que es la estrategia global en los medios de comunicación. Y está el profesor que vive en Vermont, que maneja los lentes, las operaciones con lentes Google. Su primera lámina es el Ávila. Entonces, eso es gente que va a estar... va a seguir viviendo en Vermont. Esa es su decisión. Pero desde Vermont puede enseñar y tener talleres y cursos que se están haciendo, que se están dictando en los temas de emprendimiento. Esta red global, ¿en qué consiste? Consiste exactamente en articular capacidades en Venezuela, en lo que era la otra geografía, con los venezolanos que están en la nueva geografía. Porque articulados podemos aprovechar mejor y podemos potenciar mejor toda la capacidad. Entonces, y se lo hemos dicho también a los ministros, se lo dijimos a Jons Trujillo, lo dijimos en Colombia, lo hemos dicho donde hemos podido decirlo. La diáspora no es el problema. La diáspora es parte de la solución, es parte de la integración. Y esto hay que verlo. Entonces, esto permitiría hacer política de otra manera para la diáspora, que es lo que están haciendo las organizaciones de la diáspora. No es solamente atención, que sí, inserción, que sí, sino también desarrollo, integración, promoción de inversiones, difusión tecnológica, internacionalización de la empresa, grandes alianzas. Esto abre un mundo, porque tenemos hoy 7 millones de venezolanos y un poco más, 7 millones y unos cuantos cientos miles en todo el mundo, haciendo cosas y conectando a Venezuela con el mundo y al mundo con Venezuela. En estos días conversábamos, Tomás, y me decías algo muy elocuente, que esto de que la diáspora no es el problema, sino es la solución, también es uno de los factores de crecimiento económico. Te comentabas que la diáspora contribuye al menos con un 10% del Producto Interno Bruto de los países, porque cuando se eduque, se integra a esas sociedades, se convierte en un factor, digamos, de producción. Pero te quería preguntar, siguiendo esta misma línea, y ese venezolano de escasos recursos que se ha ido por necesidad, ese venezolano lo tiene censado en tus estudios y no quisiera regresar a casa, que se ha visto perseguido también, y de alguna manera con situaciones xenofóbicas, que se ven más, por cierto, en Latinoamérica. Bueno, fíjate, en el tema de la xenofobia, no hay peor xenofobia que la que ejerce el gobierno venezolano con su ciudadano. Sin duda. Porque es desconocimiento del otro. El hecho de que no haya datos oficiales, ya eso es un insulto a los venezolanos. Pero además que lo diga, como lo hizo el señor Maduro, en 2018 en Naciones Unidas, frente a los países receptores, y eso es una bofetada. Pero que además ahorita se van a glorien de llevarse 260 venezolanos de Perú o de Chile, regresan a Venezuela en un avión de un programa. Bueno, pero si no existe la diáspora, ¿cómo tienes programas para traer diáspora? O el señor ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, que además es hijo de inmigrantes, le dice a la canciller colombiana que ya abulta las cifras. Bueno, pero díganos de la suya, por lo menos, para saber cuál es la magnitud. Entonces, esto es una cosa, eso es desprecio, eso sí es xenofobia. Lo otro son gestos, ¿no? Veamos esa cosa chilena horrible de un porcentaje de la población quemándole a sus enseres a los venezolanos, es horrible. Pero también hay que hablar de la otra, cómo han salido las movilizaciones de chilenos diciéndole eso no es lo que hay que hacer. Entonces, veamos, el tema es mucho más complejo. Yo creo que esto requiere un análisis más pausado, pero sobre todo requiere formulación de política. Esa presencia de tantos millones de venezolanos debió habernos puesto a pensar en cosas de gran envergadura, de gran impacto global en políticas. Y cuando yo hablo de política, digo política con P mayúscula, política en serio. No esa política minúscula del quítate tú, va a ponerme yo, de tratar de sustituir a una ONG que no está conmigo, sino que está con, que tiene autonomía. No, no, el mejor ejercicio, esto es la diplomacia pública. Esa diplomacia pública, la mejor demostración es que está haciendo democracia, que está desarrollando planes, planes que además tenemos gente que está inserta, se ha insertado en instituciones que administran los temas de las diásporas, por ejemplo, en el caso de Alemania. Entonces, todo eso vale oro y hay que aprovecharlo. No puede ser que porque no estés conmigo, te sustituyo, no te considero, no te escucho, y a veces ni siquiera le presto atención a lo que lo están haciendo. Entonces, eso, esto es la antipolítica y por eso digo que más que un candidato único es la recuperación de la política para recuperar la democracia. Celebro mucho esa frase, mi querido Tomás, que hay que acercar la política a la diáspora, a la sociedad civil que está fuera del país, pero también lo contrario, hay que acercar a la sociedad civil un poco la política, porque es una sinergia positiva. En 30 segundos, un poco más, por favor, una despedida y un mensaje precisamente a la diáspora y a los venezolanos. Bueno, primero, gracias, Orlando. En segundo lugar, ese activo está trabajando todos los días, está no solamente enviando las remesas, que son unos cuantos miles de millones, y un llamado a los partidos políticos que están en Venezuela. Oye, piensen en qué es lo que ocurre en sus comunidades, en esas regiones en las que participaron en las elecciones, porque la diáspora cambia la estructura etaria y poblacional, y eso tiene consecuencias sobre los dejados atrás de un millón doscientos mil niños, y sobre los mayores y todos los temas de salud y educación, etcétera, etcétera. Entonces, mayor conciencia de que necesitamos política con P mayúscula para poder recuperar la democracia y reconstruir el país. No es decir, si hubiésemos unido unidos. Es decir, simplemente, vamos a unirnos antes. En principios y en valores, lo demás vendrá solo. Muchas gracias, profesor, por este extraordinario programa. Los invito a que se quede con nuestro editorial. El día de hoy ya lo anunció el profesor Tomás Paez. Carta de un niño sin identidad. Hablemos del derecho a la identidad de nuestros niños. Ya venimos con ustedes. Gracias. Gracias.